Bienvenidos chavales y caramelo y estamos en Rainbow Six Age y por fin puedo enseñaros todo lo que os voy a traer en este videito Vamos a ver en exclusiva como es el nuevo mapa de Chalet reworkado Es un mapa super cambiado, es un mapa super grande y esto no se si me gusta ya que me hace bastante recordar a parque de atracciones Es un mapa normal y corriente, bastante malo, pero que al final lo hicieron bastante, bastante grande con muchísimas habitaciones Y al final llega a gustar lo mismo o menos que su mapa predecesor Pero bueno, vamos a ver este mapita porque tengo que decir que a mi, a ver, me gusta mucho pero lo veo muy 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 defensor Vale, literalmente lo veo como un 70-80% del bando defensor Vale, Spawns, actualmente como atacantes tenemos los 3 de siempre, vale Fuego de campamento, acantilado y orilla del lago Vamos a aparecer por ejemplo por fuego de campamento y desde ya vais a ver, a ver, algún que otro cambio, vale Vamos a hacerlo todo bastante rápido, como veis esto ya no hace falta saltarlo, vale, literalmente lo pasa por encima Como veis el mapa ha cambiado mucho, mucho, mucho por fuera y por dentro todavía más Así que vamos a ver primero todo lo que viene siendo el mapa de forma, bueno, de forma exterior, vale Vamos a ver todo como es por fuera, etc Vais a ver que, bueno, han tapado muchas ventanas, han quitado balcón Ventana doble, no hay esa pasarela de antes Esto va para garaje Adiós la ventana doble de aquí Ahí sigue estando una puerta, aunque esa puerta, mejor dicho, está aquí Tienes que hacer un pequeño run out para salir hasta aquí, vale Por aquí tendríamos las calvillas de mano que antiguamente estaban mucho más visibles, ahora están mucho más ocultas Y aquí hago un pequeño parón, vale, y es que bueno, está hecho para que cuando los defensores se vayan a hacer run out Pues tengan mucho más cobertura los atacantes al subir, vale, como veis Esto daría el balconcillo, el balconcillo daría una ventana doble que es la única que está por aquí, como estáis viendo Vale, esto daría la principal y esto daría para oficina Que es bastante común que la gente se quede aquí haciendo un poco la guarreada Bastante comprometedor todo, la verdad, lo he dicho Vamos a ver tanto el mapa por fuera como por dentro, vale, vamos a hacerlo bastante en detalle Bueno, como estáis viendo ahora, garaje es esto de aquí, que está bastante, bastante guay Como veis hay una ventana que da a la sala principal O sí, digamos, el lobby, vale, viene siendo la habitación principal Aquí tendríamos una escalerilla para que los atacantes entren directamente a... A ver, no al punto, pero sí al edificio, vale Vamos a seguir por aquí, aquí vamos a ver que sigue estando esa ventana, aunque algo diferente ¿Por qué? Porque ahora esa ventana, como veis, está con un balconcillo, vale, algo diferente Por cierto, se puede escalar por todo el mapa, vale, se parece rapper por todo el maldito mapa, vale Aquí tenemos, como estamos viendo, ese balconcito Se puede escalar y se puede subir arriba del todo y andar por encima de él, vale Por si os preguntáis, caramelo, ¿están los agujeritos que dan a la principal? No, los han tapado todos, vale Y como veis, esta gente, no sé si habéis dado cuenta, tiene un carambit, vale Así que, ojita eso, vamos a seguir por donde íbamos La ventana doble, la puerta la han quitado Esa sigue estando aquí, vale, sigue estando exactamente igual Tendremos la cámara, les enseñaré todas las cámaras y tal, vale, no preocuparse Pero bueno, en resumen, estáis viendo que el mapa se ha vuelto mucho más seguro, vale Porque si os dais cuenta, fijaros todas las ventanas que han quitado Todas las que las han chapado, o sea, una locura Vale, aquí estáis viendo que esa ventana, o mejor dicho, esa escalerilla sí que la han mantenido, vale Como estáis viendo, toco, 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 sigue estando allí, vale Como estáis viendo, la puerta doble ventana de, bueno, en este caso que iba hacia Picasso Ya no están, la de trofeo ya no existe Y ahora entenderéis por qué no está todo eso Pero bueno, en principio, desde fuera lo hemos visto ya todo Vamos a ver los diferentes respawns en este mapa En este caso sería el de orilla del lago, antiguamente el Ipuerto Y por cierto, en el principio he dicho que están los spawns o los respawns de siempre Sí, pero no, ¿por qué? Antes eran cuatro respawns, ahora actualmente son solamente tres, vale Han quitado el de patio, que se diría por aquí, vale Ese lo han quitado El tercero sería el de camino del acantilado, vale Que sería el mismo, misma cámara, seríamos por aquí Esto sería casi igual que siempre, vale Obviamente que no hay algún que otro rework, vale Pero bueno, en principio serían los tres respawns Así que ahora vamos a ver de forma defensora cuáles son los nidos de bomba Tendríamos cuatro nidos de bomba Tendríamos la planta segunda, la segunda planta, vale La planta alta, habitación principal y oficina Esta sería casi igual, pero teniendo en cuenta que el mapa ha sido casi por completo reworkado Iremos a verlo a fondo, vale Tendríamos bar y sala de juegos Que esta sería más del mismo de siempre Cocina, comedor, que sería casi lo mismo Pero ahora esta ya no está la bomba en trofeos Sino que estaba más bien en la cocina, vale Y la que estaba en cocina, la está en comedor, vale Decirla han cambiado de sitio y ahora entenderemos por qué Porque la zona del comedor se ha ampliado y mucho Está muy guapo, tengo que decir que está bastante guay Pero aún así me parece el mapa demasiado defensor, vale No sé si ese porcentaje que he dicho al principio Lo mantendré cuando se juegue mucho más del mapa y tal Pero de momento lo veo muy defensivo este mapa Y el último que sería abajo del todo sería en bodega y garaje de motos de nieve Este prácticamente igual, vale El único que ha cambiado así más por encima ha sido el de cocina comedor, vale Y este, vale, ya está ¿Por qué? Porque la zona de máster ya no es como esa zona de entrar por la puerta doble y plantar ¿Por qué? Porque ya no hay ni puerta doble Ahora lo veremos Iremos de arriba a abajo Habitación principal y oficina Como veis arriba a la izquierda tenemos un total de 10 refuerzos ¿Por qué? Eso lo pondré en otro vídeo, vale Pero en principio ahora habrá un total de 10 refuerzos por equipo ¿Eso qué significa? Caramelo Si antes ya teníamos 10 por equipo ya Pero ahora una sola persona puede poner hasta 10 refuerzos, vale Es decir, si yo pongo 1, de ahí se restará 1 y quedarán 9, vale Pero bueno, eso lo diremos en el vídeo siguiente, vale No preocuparse Lo dicho, tendríamos esta bomba, vale Que sería la zona de oficina Que antiguamente sería la zona de impresora, vale Que estaría más o menos por aquí Tendríamos, como veis, esta salida Que esta es la que iría para el balcón, vale Pues la típica en la que está una Valkyria mirando Y se asoma por todo el balcón, ¿qué pasa? Pues que miras ahorita cómo está esto, vale Ahora todo es mucho más, mucho más amplio Pero aquí se puede hacer una rotación bastante, bastante tocha, vale Que literalmente salta por esta ventana Y en principio no debería, vale, ves No debería detectarte bastante bien Vamos a ir primero por las bombitas, vale Vamos a abrir por aquí una rotación Habéis visto, vale, que esa ventana pues, pues Se ha tapado, ya no hay ninguna ventana que dé hacia esta zona Ni tan mal, la verdad Tendríamos por aquí una trampillita Tendríamos esta sala que sería la sala de máster Pero, ¿qué pasa? Esta sala de máster es un poco extraña Sí que es cierto que mantiene mucho lo que viene siendo el mapa anterior Pero han añadido esta zona, vale Que esta justo da para encima de trofeos Vale, vamos a ver cómo es todo esto Bueno, aquí vamos a ver este armario que no se puede romper Vamos a ver esta habitación Ahí lo tenemos Vale, que esto da para la zona de Yacuzzi Que ahora Yacuzzi está diferente Ubicado en el mapa, es bastante extraño, vale Vamos a ir de fuera adentro, vale Como estáis viendo, aquí iría una escalera hacia abajo Vamos a ir tranquilamente para verlo todo depacito Vale, aquí iría la zona de Yacuzzi Voy a hacerlo bastante rápido porque Hostia, el mapa es muy grande La verdad, y hay que ver bastantes zonas Tenemos aquí esta gran L, vale Que esta L se mezclaría, digamos, con la zona de principal Ahora veremos, vale Aquí tendríamos la bomba por la que hemos salido Vale, vamos a mirar por aquí Esta zona de piano Vamos a ver esta zona aquí para... Fíjate, fíjate Fíjate, toda esta zona, vale Es toda súper amplia y como veis Todo súper ancho, vale Que, bueno, recordamos cuando se filtró todo el tema del mapa este Pero no estaba bien, bien, bien hecho Pero el tema de que la persona que lo estaba grabando Estaba en cuatro tercios, vale Por eso se veía aún más ancho, vale Como veis, aquí iríamos a la zona de biblioteca, vale Tendríamos una trampilla que es la misma de siempre Pero aquí vemos un cambio bastante grande Este cambio, como veis, es que aquí ya no hay puertas, vale Este cambio hace biblioteca, como veis Biblioteca sigue más o menos igual Entre muchas comillas Porque esa ventana doble ha desaparecido Esa sí que se mantiene Esta iría, como veis, para la misma escalera Allí tendríamos la cámara, etc Vale Como veis, esta sería igual que antes Pero ahora está algo diferente ¿Vale? ¿Por qué? Porque tú en un momento que sacas por aquí Puedes ver toda la entrada a garaje Una locura, tío De hecho, si tiras de aquí no te da ningún daño Vale, o sea, tú saltas de aquí haciendo run out y tal Y no te hace ningún daño Vale, como veis, ves absolutamente todo por aquí Seguimos siendo un poco Bueno, seguimos viendo todo esto en círculo Vale, aquí tenemos la zona de... Bueno, la zona de L Lo que viene siendo principal arriba Vale Como veis, ahí es la ventana que hemos roto Aquí estamos viendo principal Esta zona sí que es cierto que la han hecho un pelín más atacante ¿Vale? Por el hecho de que ahora los atacantes pueden entrar a principal De manera más segura Entre muchas comillas ¿Vale? Sí, sigue siendo peligrosa por todas las... Bueno, por todas las barranquillas y tal que hay Todas las zonas superiores Pero bastante... Bastante mejor que antes, la verdad ¿Por qué? Por esta zona ¿Vale? Que sabremos Cuando veamos la zona de cocina y comedor Como veis, esta sería la parte de cocina Hasta luego la ventanilla que daba hacia cocina ¿Vale? Ha desaparecido por completo Aquí tendríamos lo que vendría siendo trofeos Pero trofeos prácticamente ya no se ha convertido O mejor dicho, se ha convertido en una zona de paso ¿Vale? Aquí como veis tenemos la ventana de siempre ¿Vale? Pero esto ya no es una bomba como estáis viendo ¿Por qué? Porque ahora la bomba está en comedor Aquí vamos a ver la escalera que no hemos visto al principio ¿Vale? Que es la que estaba arriba del todo Como estáis viendo La zona de más del ETC Ahora comunica con trofeos De esta manera tan sencilla ¿Vale? Tema ventanita Vamos a ver como es el tema de las ventanas ¿Vale? Para que vosotros podáis verlo ¿Vale? Aquí obviamente se podrá repalear ETC ETC Pero no podemos tirarnos de forma defensora ¿Vale? Vamos a ir hacia abajo Vamos a ir viendo un poquito todo esto Vamos a ir de izquierda a derecha ¿Vale? Viendo todo esto Tendríamos toda esta zona ¿Vale? Hasta luego como he dicho Esa parte de aquí La trampilla como veis Se ha movido de este lado Que estaba un pelín más alejado A este que está mucho más centrado Con respecto a las bombas Aquí tendríamos la zona de comedor Y a esto me refiero con el hecho De que le han hecho un pelín más atacante ¿Por qué? Porque actualmente como veis Estamos en la zona de principal ¿Vale? Aquí entrarían los atacantes Y veríamos que sería bastante más seguro ¿Vale? ¿Por qué? Porque como veis Solo tenemos ese peligro por aquí Y esto de aquí ¿Vale? Además de este pasillo Pero ya no tenemos como era antiguamente Que tendríamos esto 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 La zona de bar Una locura ¿Vale? Ahora el termite O Ivana O el nuevo personaje Cualquiera ¿Vale? Bueno De hecho cualquiera puede entrar y tal Con el tema de las cargas Pondríamos por aquí una carga Y como veis Estamos totalmente seguros De este pasillo ¿Vale? Que iría para azules ¿Por qué? Porque como veis Tenemos toda esta pared Nuestros compañeros Simplemente tendrían que cubrirnos Tanto de arriba como de abajo Y ya estaría ¿Vale? Tendríamos esta zona de comedor O de cocina Bastante más atacante ¿Vale? Antes era muy defensora Pero bueno En fin Como veis Todos estos techos son rompibles En fin Misma trampilla que siempre Aquí tenemos esta puerta Que va En este caso Para bar Azules Y hablando de bar Estamos en la bomba de bar Como veis Ahora es mucho más amplia Tenemos esta puerta Que es la que comunica con principal Tenemos toda esa pared Totalmente rompible Esta más de lo mismo Más de lo mismo Trampillas Todo el suelo Este rompible Una locura ¿Vale? Pero bueno Al menos aquí tienes mucho más cobertura ¿Vale? Tendríamos esta pequeña rotación Que también comunicaría Como veis Ahí lo tenemos Con lo que viene siendo Entrada al garaje ¿Vale? Con las escaleras principales De garaje Alejo Pero lo cierto Esto simplemente es un salto ¿Vale? Vamos a verlo todo esto Por aquí Vamos a reforzar Vamos a abrir Mejor dicho Vamos a ver como es todo esto ¿Vale? Como veis Bastante No sé Bastante mejor que antes Sí que es cierto Porque esta bomba Antiguamente era una castaña ¿Vale? Muy muy castaña Ahora esta puerta Que había por aquí Ha desaparecido Tenemos esa ventana doble Que se sigue manteniendo ¿Vale? Como veis Tenemos por aquí Que es donde hemos hecho rápido Pero al principio Y como he dicho al principio Podemos hacer wrapper Por casi todo el mapa ¿Vale? Antes no se podía hacer wrapper Por casi ningún lado del mapa Ahora por suerte sí ¿Vale? Tenemos esto por aquí Como estáis viendo Las bombitas Y quedaría la zona de abajo La zona de garaje Que sinceramente Está Uff Muy cambiada Esto antiguamente Era una puerta Ahora se ha convertido En una ventana ¿Vale? Como estáis viendo Bastante más aprovechable La verdad Que antes era ahí Una especie de cuadradito Bastante asqueroso Sinceramente Que era saltar Y te mataba a alguien Para que estaban campeando Ahora es algo diferente Porque viene siendo Una ventana y tal Pero bueno Vamos a la zona de garaje Sin duda Para mi gusto La mejor parte Regulcada Está muy bien ¿Vale? Aquí vamos a tener garaje Bueno ahora no me dejo así Porque estamos en 5 segunditos Vamos a romper para aquí también Para hacerlo mucho más grande Como veis Ya de por sí La zona de garaje de motos Es Hostias Es mucho más grande ¿Vale? Tendríamos esta cobertura por aquí ¿Vale? Que ahora está un pelín más Más segura Como veis incluso Mira antes de haber ciertas escaleras Que antes eran bastante coñazos Y te quedabas aquí un poco campeando Curiendo bomba Tienes también esta zona de aquí Que es para que no te vean No te vean mejor dicho Desde puerta exterior Como puerta principal Ahora solo te verían de azules O de dentro de punto Pero se supone Que estos pañeros están cubriéndote Vamos a dejar azules para el último Porque Uff Como está azules de bonito Trampilla se sigue manteniendo Aquí la trampilla Como veis ha desaparecido Mira la zona de bodega Wow Wow Esto más esto Bueno esto sigue siendo la rotación Con Lo que viene siendo Garaje de motos ¿Vale? Tenemos la zona de bodegas Es bastante amplia Muy amplia Y con mucha cobertura ¿Vale? Ya no es tan Uff Tan rota como antes Que te abrían Y se veía prácticamente Todo el punto Desde ese mismo sitio Ya no es así Aquí como veis tendríamos Esto que es lo de siempre ¿Vale? Tenemos la zona Nunca he sabido como se llama esto Pasillo de satanón Ni idea la verdad Tenemos esta trampilla Que se mantiene Pero ahora la zona de bodegas O vinos ¿Vale? Ha desaparecido Al menos como era antes Porque sigue existiendo Vinos Porque es todo esto Pero no es como antes ¿Vale? Tenemos esta zona por aquí La zonita de bombas Esa dronera Que es la que va para azules Tenemos esto por aquí En fin Es una locura ¿Vale? Como he dicho Aquí podríamos poner la mira Ya no sería tan bestia Como antes que te veían Desde allí la mira ¿Vale? O sea va a ser bastante Más fácil Por así decirlo Vamos a ver la zona de azules Porque es una maldita maravilla Pero antes Vamos a ver esta zona de aquí ¿Vale? Vamos a ver la zona de donde iría esto Más de lo mismo Las escaleras de siempre ¿Vale? Vamos por aquí Por afuera Etc Etc ¿Vale? Para que veáis Para que toméis un poco de referencia Esa sería la que iba para trofeos Me has dicho para Picasso Aquí tendríamos el garaje pequeño Que el garaje pequeño Sigue exactamente igual ¿Vale? La trampilla de hecho De aquí la han quitado ¿Vale? No hay trampilla Esto sigue siendo rompible Esto como veis Obviamente no ¿Vale? Eso viene siendo la zona De trofeos Que ya Bueno, sí Sigue siendo zona de trofeos Pero es diferente ¿Vale? Aquí más de lo mismo La trampilla La zona exterior Etc Vamos a ver la zona de azules Que madre mía Como está de guapo eso Sinceramente Era algo muy necesario Porque antiguamente ¿Os acordáis que teníamos que Rotar desde principales O desde azul Para ir a traseras? Pues ahora No hace falta Ahora como veis Toco, 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 toco Aquí tenemos la zona de bodegas Y aquí tenemos la zona de azul Que comunica con garaje Una locura Para mi gusto De lo mejorcito el mapa La verdad Y además bueno Para mí el tema de hacer Banditrick En este garaje y tal Ahora es que alguien Me pueda descubrir Literalmente desde aquí Mucho más seguro ¿Vale? O sea, no sé Muy muy bien Pero han despejado Todo el tema del camino ¿Vale? Ya han quitado esta Guarrería que ponían aquí antes ¿Vale? Que también era una guarrería Porque era así Han quitado todo esto Para la gente que se ponía Aquí agachada Con Indopix, etc Ahora va a ser algo más diferente Una maldita locura de mapa Como dice al principio Gente Un buen retito De 5.000 likes Para más videitos Para que haga una buena guía Aquí del mapa De cómo queréis O bueno De cómo defender en este mapa Cómo atacarlo, etc Porque creo que va a hacer Bastante falta Porque, wow Vaya pedazo de cambio Que han metido Y por último Vamos a ver el tema De las cámaras ¿Cuántas cámaras han puesto En este mapa tan grande? Wow Tenemos la que viene siendo Para la ventana de trofeo Zona arriba master, etc ¿Vale? Viene siendo el respawn ¿Vale? Se ve respawn perfectamente Cuando vienen Antiguamente creo que no se veía Era un pelín más asquerosita Aquí tendríamos La zona de Picasso La zona de biblioteca La zona de bar, etc ¿Vale? Como veis Se ve un pelín mejor Aunque tengo que deciros Que las cámaras se ven Algo más Diferente de color ¿No? Se ven como más apagadas O eso creo Daríamos a las cámaras internas ¿Por qué? Porque dentro Como veis Solamente O sea, perdón Fuera solo hay dos cámaras ¿Vale? Hay dos cámaras fuera Aquí como estáis viendo Tendríamos la zona de Esta es la zona de master arriba Abajo estaría la zona de Picasso ¿Vale? O trofeo mejor dicho Perdón Tenemos la zona de Bueno, lo pone por aquí Vale, solarium Se ha llamado ahora Perfecto Zona de solarium Tenemos la zona de escaleras Que van hacia azules Bar, biblioteca Vemos toda esta zona ¿Vale? Esta sigue siendo La misma de siempre Tendríamos la de principal Que creo que es exactamente Igual que siempre De hecho diría que sí Al 100% ¿Vale? Veríamos toda esta parte superior La parte inferior También la entrada de los atacantes Zona bar Trapillas Prácticamente todo ¿Vale? Y por último tendríamos La de garajes Que esta sigue siendo exactamente igual ¿Vale? Mira, eso parece un culo Así puesto boca abajo Pero bueno, mi gente Espero que os haya encantado Este mapita Este videíto Mejor dicho Así que venga Esos likes Que yo los veo Y obviamente Si no estás suscrito O bueno, no sabías ni quién era Y estás viendo ahora mismo Este vídeo Y te ha gustado ¿Vale? Pues me mandas una postura Y me dices Caramelo Quiero conocerte Era broma Mi gente Si no me conocías Una buena suscripción Siempre se agradece Un buen like Obviamente también me apoya Para que sí Yo veo también que os ha gustado Y en fin Me he dicho Un placer Un retiro de 5000 likes Como he dicho ya Varias veces en el vídeo Y nos vemos Dentro de un rato Porque vaya día Tiremos hoy ¡Hasta otra! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!